Confinado a tu amor Confinado a tu amor Condéname Condéname a tu amor Yo te lo ruego Me lleva tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave para que puedas Quedarte junto a mi de esta manera Condéname a tu amor Yo te lo ruego Me lleva tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave para que puedas Quedarte junto a mi en este amor Mil billetes de amor se desbordan en mis sueños Me encadenan esta pasión Yo no lo entiendo De tu cárcel no quiero salir No mi amor Condéname Mi sentencia junto a este amor Es perpetua En cadéname esta pasión No compadezcas No hay confianza en este mi amor No mi amor Condéname Condéname a tu amor Yo te lo ruego Yo te lo ruego Me lleva tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave para que puedas Quedarte junto a mi de esta manera Condéname a tu amor Yo te lo ruego Yo te lo ruego Me lleva tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave para que puedas Quedarte junto a mi en este amor Condéname a tu amor Condéname a tu amor Yo te lo ruego Mira que mi sentencia junto a ti en este amor Es una perpetua Condéname a tu amor Yo te lo ruego Oye yo botaré la llave para que puedas quedarte junto a mi En esta celda Condéname a tu amor Yo te lo ruego Que yo no quiero Fíjense en este amor Que me liberé De tus cadenas Condéname a tu amor Condéname a tu amor Yo te lo ruego Condéname, castigame Dígame que de tu cárcel no quiero salir Por favor Condéname a tu amor Yo te lo ruego Si mi delito es todo este amor Que te brindo por el sol Tengo preso el corazón Condéname a tu amor Condéname a tu amor Que de tu cárcel yo no quiero salir Condéname a tu amor Condéname a tu amor Condéname a tu amor Yo me encuentro feliz Condéname a tu amor Condéname a tu amor Pero condéname No me tengas compasión Condéname a tu amor Encadenado con tu pasión Condéname a tu amor Condéname, condéname, castigame Condéname a tu amor Oye, yo quiero una perfecta igual Con tu amor